Estamos en comunicación con Valeria Marcero, maquilladora profesional, profesora de historia y maquillaje de la UBA, especialista en utilísima, actualmente profesora de la Escuela de Maquillaje de Andrea Pellegrino. Buenas tardes Valeria. Buenas tardes Mari, que linda presentación. Valeria, Manos Profesionales de Selva Paz te trae para editar tres charlas en nuestra ciudad. ¿Qué nos podés adelantar de estas jornadas de trabajo? Te cuento, el día sábado 20 vamos a hacer una jornada de maquillaje artístico con la línea nueva, yo represento una línea de maquillaje, vamos a llevar una línea nueva de maquillaje artístico. El día 21, que es el día de la primavera, vamos a hacer la presentación de dicha línea y el día 22 vamos a estar trabajando para todo lo que es medio de comunicación, maquillaje alta definición, para cine, teatro, televisión y todo, digamos, una chica de 15 años y una novia también está expuesta a alta definición, así que también para maquilladoras sociales. Valeria, entonces gracias por la comunicación con nuestro programa y te dejamos el cierre para que invites a los que todavía nos están decidiendo en participar. Bueno, les digo que es una gran oportunidad de conocer una línea profesional, nacional, hecha toda en Argentina, que tiene un excelente producto, tiene un excelente nivel de cubritivo, hablando del paint, que es lo nuevo. Y para las personas que se dedican a lo que es maquillaje social, tiene una muy extensa línea de maquillaje profesional que les va a ayudar, y yo les voy a ayudar a conocer la línea y a poder manejarla. Y de la mano es Elba Paz, que bueno, es una profesional muy conocida en Formosa y de la cual voy a tener el gusto de trabajar a su lado. ¡Gracias!